bienvenido chicas chichicas son los más de rodriguez family hoy vamos para los garajes en los garajes vienen siendo como algo cultural que tienen a veces los gringos y algunos hispanos que sacan las cosas que ellos ya no usan ropa muebles prendas juguetes libros lo ponen frente a su casa en los garajes ahí entonces la gente va y lo venden un dólar o dos dólares dependiendo el artículo pero ya es una cultura de ellos ya nosotros llevamos que dos años dos años visitando los garajes pero ahora antes decidimos grabarlo para que ustedes vean también que se pueden conseguir cosas baratas y buenas lugares de marca muchas cosas buenas además así que vamos para allá o vamos a tener nosotros en internet en google y buscamos en lista esa en la dirección lo ponemos en el pie y quiero llevar ya mismo ahora mismo vamos a ir vamos a ir a clifton un pueblo que está cerca de acá está a ocho minutos vamos a ver qué podemos encontrar allá vamos ya hemos llegado de aquí a tres casas tres garajes en la misma calle ya está allá señora buscamos la niña que ya van con mi hermano y vemos por acá qué padre para para y y y y y y y cada una dos dólares los zapatos de chicas miren que bello que esta bello la prenda a una cobra 25 centavos tenemos los materiales construcción como están a un dólar cada uno no puedo sacar el anillo déjame ver el anillo que tu quieres poner miren que lindo esta linda chicas aquí esta la señora buscando y allí ha encontrado oro por cabeza tan bonita a un dólar cada uno miren la compra de queso de la señora por 6 dólares 3 cadenas, un guillo y un anillo 3 dólares, 10 dólares y este 10 dólares también esta es una señorita que le encanta el área de juego donde quiera que van ok, gracias, vamos a ir, gracias, adiós ya señores hicimos la primera compra del lugar, acá el telegaraje miren aquí llevamos, aquí llevamos la prenda ya hicimos la primera compra aquí llegamos al otro garaje señores, allá está la señora allá al fondo aquí la señora buscando allá todos los materiales están de venta todos acá los materiales están de venta aquí tenemos la herramienta cómo pasó cuando dijo que ella y el de oro es un dólar todo a un dólar el año va recogiendo que le gustan esa bicicleta en especial que lleva mucho la compra que hizo el gorro de frío $6 $6 mira el carro que bonito carro antiguo como llegamos a otro garaje en esta casa grandota bien grande vamos a ver las diferencias que tienen la gente de artículos ya vemos un señor sentado vamos a ver que nos dicen hola como vien hola que estan los cepillos adrices cepillos de nadie para espinadas son fuera para celular aquí tenemos ya de lado las prendas mucha variedad mucha variedad estamos nervosos mucha variedad de prendas aquí no compramos nada porque señora casi nada porque hay muchas cosas antiguas muchas cosas que ya no están desfasadas estamos en otro garaje no hemos llegado a otro aquí está en el área de los niños de los juegos esa misma camina de allá en la casa esa misma camita esa la tiene de allá en la casa la prenda libros los juguetes dice que los defensores son las tres que son las 2 las dos y media la próxima ocasión que lleguemos temprano esta bien bonita ese peor de niño esta bien bonito ese peor de niña aquí está todo organizado en un mes en el mes y la gente va buscando y chequeando lo que le interesa están cerrando señores porque está grandísimo ya estamos volviendo en el área de los libros en el área de las ropas no tienen que venir más temprano esa es tan bonita pero le quedan grandes quedan grandes ya terminamos de visitar algunos garajes no hubo nada bueno interesante hoy veremos para el otro fin de semana que se aparezca ustedes saben chicos suscríbanse denle like sigan apoyando hasta la próxima chau